Música Asesina en empresario y modelo en Valledupar En 2021 se han registrado 10 asesinatos en la capital del Cesar El 18 de febrero se cumplirá audiencia de prueba en proceso de demanda de la unidad electoral contra Mello Castro Ahora a Cavi Mutti le dicen dedos rápidos en redes sociales Y un abogado cesarense llega a la unidad de servicios penitenciarios y carcelarios Todo en cosas de la política Alcaldía de Valledupar adjudicó contrato del programa de alimentación escolar PAE Más de 38.000 estudiantes de la capital vallelata se verán beneficiados En el Cesar, cuatro municipios presentan alerta temprana por reclutamiento en menores Envías avanza con el mejoramiento y mantenimiento de la vía Río Pereira-Cuestecitas y proyecta nuevas inversiones Ejército Nacional capturó a presunto integrante del Clan del Golfo El operativo fue realizado en zona rural de Chirigualá Con goleada 6-0 ante Bogotá El Valledupar Fútbol Club certificó su liderato en el tordeo de ascenso Patinadores cesarenses presentaron sus medallas al alcalde de Valledupar Somos RTA Noticias Suscríbete a nuestro canal de YouTube Hola, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos a las informaciones aquí en RTA Noticias De paso enseguida con Eduardo Retamoso Polo aquí en nuestros estudios Para que nos presente la información más importante de hoy Eduardo Iván, buenas noches y bienvenido Buenas noches, Ubaldo Saludo cordial a usted, a todos nuestros televidentes Vamos con las informaciones En materia de orden público, en la ciudad de Valledupar Se presentó un asesinato la noche de este lunes en la bomba de Hava Allí un hombre fue asesinado de varios impactos de armas de fuego Un nuevo hecho de sangre alteró el orden público en la capital del Cesar Un sicario acabó con la vida del modelo empresario y deportista Juan de Dios Rodríguez Úñiga El crimen se registró cuando la víctima se encontraba en un establecimiento de comidas Ubicados en inmediaciones a la estación de servicios Livia Elena Más conocida como la bomba de Hava en la ciudad de Valledupar El hecho ocurrió la noche del lunes 15 de febrero Siendo aproximadamente las 9 pm Rodríguez Úñiga fue atacado a tiros por un sujeto Que luego huyó del lugar con un motociclista Así lo evidencian unas cámaras de seguridad del sector Investigadores de la Sijín de la Policía Realizan las labores de vecindario y trazabilidad De las cámaras de seguridad de la zona Con el propósito de identificar y capturar Tanto al sicario como al que lo transportó Juan de Dios era gerente de una comercializadora de vehículos Además vendía implementos deportivos En 2016 y 2017 Hizo parte del concurso de modelaje Mr. Colombia Representando al departamento de La Guajira Esta semana se cumplirá la audiencia de presentación de pruebas En el caso que se sigue al alcalde Melio Castro González Por nulidad electoral El jueves 18 de febrero el Tribunal Administrativo del Cesar Realizará la audiencia de pruebas en el proceso de nulidad electoral Contra el alcalde Melio Castro González Según se lee en el documento firmado por la secretaria Diana Patricia Espinel Peinado Y publicado en la página web del Tribunal Administrativo del Cesar Los demandantes de la elección del alcalde son Laura Beatriz González Oviedo Y Yair Gregorio Pinto Cerchiario Pinto es actualmente el gerente de Mercaupar Levitada La empresa que opera el mercado público de Valladupar Y en donde la alcaldía que administra Melio Castro González Tiene una participación accionaria mayoritaria Pinto además es uno de los hombres de confianza Del senador José Alfredo Genico Zuleta Uno de los promotores de la campaña Y jefe político de Castro González Fue el mismo Melio Castro quien aprobó el ingreso de Tony Pinto Como es conocido Pinto Cerchiario A la gerencia de Mercaupar Levitada Lo que generó la sospecha de una autodemanda RTA Noticias consultó al gerente de Mercaupar Levitada Sobre esta audiencia y dijo no poder contestar Por estar en una reunión Según conoció RTA Noticias Que el despacho de José Aponte Olivella Quien es el magistrado ponente Puso a disposición de la fiscalía el expediente digitalizado Que contiene los elementos probatorios Arrimados con la demanda La hora de la vista pública no fue informada En el estado número 011 Del pasado 8 de febrero Solo se anunció que la audiencia será el jueves 18 de febrero Conecto ahora con Andrea Rodríguez en esta pantalla La TRTA Noticias Andrea buenas noches Ubaldo un saludo muy especial para usted y para todos los televidentes Empleados y usuarios de la EPS Barrios Unidos Realizaron un plantón hoy en el país Para exigir a la superintendencia de salud Que la EPS no sea liquidada En horas de la mañana empleados de la EPS AMBUC Asociación Mutual Barrios Unidos de Quibdó En representación de la Regional Cesar Realizaron un plantón a las afueras del Ministerio del Trabajo Yesenia Liñán, coordinadora del CIAO Servicio de Atención al Usuario Explicó a RTA Noticias que protestan por el derecho al trabajo Que les va a ser vulnerado a más de 700 personas Y el debido proceso que no se ha realizado Desde la superintendencia de salud Al validar las calificaciones que ha recibido la EPS En estado de liquidación De acuerdo a la resolución número 001214 Del 9 de febrero al 28 de febrero de 2021 Estamos hoy realizando un plantón Por el derecho al trabajo Por el derecho al respeto de nuestro trabajo Por el debido proceso que no se ha realizado Desde la superintendencia En el momento mismo en que durante estos cuatro años Han requerido información La han obtenido Nos han dado buenas calificaciones Además afirma que busca al menos un comunicado En respuesta de lo que va a pasar Con las personas que están a punto de pensionarse Y demás trabajadores de la entidad Personas como la señora Blanquita Que ya está a unos meses de pensionarse Hoy no han tenido un comunicado De parte del superintendente Y del señor liquidador Donde nos diga que va a pasar con nosotros Yo soy general Y estoy a seis meses Próximo a mi pensión Yo necesito mi trabajo Algunos usuarios se unieron a la protesta Uno de ellos dio testimonio De que la EPS AMBUC Ha sido la única que no lo ha dejado desamparado Y envió un mensaje al presidente Iván Duque Gobernador de Cesar Alcalde y ministro de salud Estos son trabajadores que necesitan su trabajo Pero nosotros los usuarios Necesitamos la salud Necesitamos atención Señor ministro de salud Que esto lo sepa usted Dejo de tomarme los retrovirales Ahora solo esperan una respuesta Una reubicación O que la empresa Para la que han trabajado No sea liquidada Margarita Eguis Para RTA Noticias El diputado Miguel Ángel Gutiérrez Le confirmó a RTA Noticias Que ya el gobierno departamental Presentó los proyectos Que se discutirán En las sesiones extraordinarias Convocada por el gobernador Luis Alberto Gonzalo Cosa de la política Ya se despejó la incógnita Sobre la aspiración De Alejandro Aroca Dajil En las próximas elecciones El chiriguanero Aspirará a Cámara de Representantes Por el Partido Liberal Con el apoyo Del director nacional César Gaviria Trujillo Aroca Dajil Ya ha comenzado A contactar a sus amigos En diferentes sectores del Cesar Para comenzar El trabajo político En los municipios Guillermo Enrique Maestre Pantoja Un abogado nacido en el Cesar Arribará a la unidad De servicios penitenciarios Y carcelarios USPEC Como asesor Según se publica En la página Aspirante.presidencia.gov.co Maestre Pantoja Es abogado Y especialista En derecho penal Y criminología Fue candidato Al Consejo de Valledupar En 2015 Por el partido Alianza Verde Obteniendo 1.147 votos El senador Didier Lobo Chinchilla Ya comenzó A recorrer el Cesar Con miras A las próximas elecciones Así se deja ver En su cuenta de Twitter En donde muestra Un registro fotográfico De su paso Por el municipio De Becerril En donde se reunió Con varios de sus amigos políticos La cosa Comienza a calentarse En el Cesar Si algo ha caracterizado A Gabriel Muti Tan buena conocido En el mundo político Como Gaby Muti Es que no tiene pelos En la lengua Para decir las cosas Aunque cuando le conviene También se guarda la lengua Ahora Al ex concejal Podría conocérsele Como dedo rápido Por la cantidad De publicaciones En redes sociales Y las críticas Al gobierno municipal Aquí les muestro Solo tres perlas Criticó al secretario De educación Iván Bolaños Porque en un documento Remisorio A un concejal Escribió Concejal con S Y no con C Lo que generó comentarios A favor y en contra Del funcionario Uno de ellos El de Cerijo López Gómez Quien aseguró Que ese tema No daba ni para bochinche Las otras dos perlas Son una crítica A la empresa Que realiza El ornato Y envellecimiento En la ciudad Y la puya Que le manda A un funcionario De alto turmequé En el hospital Eduardo Arredondo Daza Muchos dicen Que Gaby debería Dejar el celular quieto Por unos días Para evitarse Más de un dolor De cabeza Cosa de la política Más de 25 mil millones De pesos Ha invertido En vías En carreteras Del sur De la Guajira El Instituto Nacional De vías En vías Anunció Que hasta el momento Ha invertido 25 mil millones De pesos En la primera Y segunda fase De la reestructuración De la vía Cuestecitas Buena Vista San Juan del Cesar Río Pereira Y proyecta Invertir 350 mil millones Más En obras Que iniciarán En el departamento De la Guajira En 2021 Ángela María Orozco Ministra de Transporte Indicó Que con estas obras Se conectarán Unos 300 mil Habitantes De los municipios De San Juan Del Cesar Buena Vista Distracción Fonseca Carratelito Y Barrancas Por su parte Juan Esteban Romero Toro Director operativo De INVIAS Sostuvo Que estas obras Mejoran la seguridad Vial Y contribuyen A la disminución De los tiempos De recorrido Hacia Valledupar Y el interior Del país Agregó Que en la primera fase Hubo una inversión De 15 mil millones En obras De pavimentación Y señalización También ratificó Que bajo el programa Vías Para la legalidad Y la reactivación De las regiones Visión 2030 El instituto Invertirá 300 mil millones Para la pavimentación De 100 kilómetros De la vía Orivia Puerto Bolívar Cabo de la Vela Puerto Estrella El cual se encuentra En proceso de contratación Para el Valle del Río Cesar Seguimos trabajando Por el progreso económico Y cultural De nuestra región Hacemos nuestra primera pausa Para comerciales De vuelta a otras informaciones En esta emisión De RTA Noticias Liceo Gabriel García Márquez Una institución educativa Con 36 años de servicios Al Cesar Y buen ranking En el IFES Matrículas abiertas Para preescolar Primaria Y secundaria Pueden aplicar Los subsidios Del gobierno nacional A través del ICT Educación virtual Con tecnología de punta Y convenios Con la UDES UPC Y Banco de la República Liceo Gabriel García Márquez En el Centro Histórico De Valledupar Especialista Oscar Espejo Lázaro Rector Llegó la corraleja millonaria Super Giro Cesar Depositen los buzones Autorizados Las colillas De tu chance Mayor o igual A 2500 pesos Y participa En los sorteos De televisor De 65 pulgadas Bicicletas Barras de sonido Y el gran premio Mayor 10 novillas Aplican condiciones Y restricciones Una institución Que no se detiene Que evoluciona Que ha enfocado Todos sus esfuerzos Pensando en tu futuro Quiere hoy más que nunca Estar ahí Brindándote Todas las opciones Que requieras Para que accedas A la educación superior Ariandina No espera Que las cosas pasen Hace que pasen Creamos el plan Súmate Con el cual Brindaremos 17 mil millones De pesos En oportunidades E incentivos Para que inicies Tus estudios En el 2021 Hemos desarrollado Diferentes planes De financiación Estamos construyendo La sede Más grande Del Cesar En Valledupar Estamos en constante Desarrollo De nuevas tecnologías E infraestructura Por eso Y muchas cosas más Podemos afirmar Que nada nos detiene Ahora en Valledupar Genio Cell Mucho más que celulares Última tecnología En todas las marcas Modelos Accesorios Y repuestos Servicio técnico especializado Contáctanos A los teléfonos celulares 311-765-5316 O al 310-442-1409 Escríbenos al WhatsApp 304-534-1378 Ubícanos en la Avenida Simón Bolívar Número 2450 El 2021 Es un año Para mostrar Que nada nos derrumba Es un año Para ser Más empresarios Que nunca La Cámara de Comercio Deba ir a par Para el Valle del Río Cesar Te invita Que te acerques A nuestras oficinas Y hacer adelantar Tu renovación Del registro mercantil Registro nacional De turismo Registro único Nacional de libranza Y registro de entidades Sin ánimo de lucro Recuerda que el plazo máximo De renovación Es el 31 de marzo Asimismo te invitamos Que renueves Tu registro único Proponentes RUP Cuya fecha límite Es el 7 de abril Aprovecha los descuentos Y tarifas especiales Que tenemos para ti Recuerda que cumpliendo Tus obligaciones mercantiles Apoyas a todo Tu gremio empresarial Entre todos Trabajamos por la Reactivación económica Responsable En la Cámara de Comercio De Bayupar Para el Valle del Río Cesar Seguimos trabajando Por el progreso económico Y cultural De nuestra región Las tortas de Mami Las mejores tortas de Bayerupar Porque las preparamos Con todo el amor de Mami Con solo probarlas Hace que te enamores Para siempre Contamos con un personal Altamente calificado Aplicamos todos los protocolos De bioseguridad Transporte rápido Y exclusivo En Tortas Mami Te endulzamos la vida Cada vez más cerca Más cerca de ti Constructora Garbajal y Soto Entregará próximamente Las dos primeras torres Del moderno edificio Las Cayenas Ubicado en la zona De mayor desarrollo urbanístico De la ciudad Las Cayenas Un edificio Progresivamente inteligente Con cuatro torres Amplios espacios Y acabados espectaculares Te mereces lo mejor Te mereces vivir en las Cayenas El nuevo proyecto urbanístico De Garbajal y Soto 33 espectaculares apartamentos Para vivir bien Otro proyecto exitoso De constructora Garbajal y Soto Clínica Erasmo Somos pioneros en servicios especializados En traumatología en toda la región Asistencia con la más alta tecnología Unidad de cuidados intensivos polivalente Urgencias 24 horas Hospitalización Ortopedia y traumatología Cirugía plástica reconstructiva Imagenología 24 horas Pregunte por nuestro programa Cliente fiel Clínica Erasmo Cada paciente es diferente Nuestra clínica también Transitar por la carrera 11 De Valledupar Transitar por la carrera 11 de Valledupar Se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza Por la cantidad de vehículos estacionados Al lado y lado de la vía Historias urbanas Periodismo Que escucha a la gente El tramo entre la calle 17 y 19 C de la carrera 11 en Valledupar Presenta congestión de vehículos con mayor frecuencia en las horas pico Hasta el punto de colapsar El problema radica en que los propietarios de los vehículos se parquean al lado y lado de los andenes Además algunos de los conductores toman tiempo en descargar la mercancía Lo que ocasiona trancones en la vía En horas pico a mediodía en la mañana, en la noche Pues se torna algo muy cansón, muy difícil transitar RTA Noticias entrevistó a las personas del lugar Y algunos afirman que este problema también es ocasionado por la poca distancia que dejan los automóviles entre ellos Entonces cuando ellos llegan a esa esquina Y no tienen el espacio para ellos doblar a su derecha Obviamente se va a formar un trancón Entonces hay personas que eso no lo entienden Otras personas mencionaron que el problema se debe a la falta de cultura ciudadana de los vallenatos Los dueños tienen sus carros ahí, los cuadran enfrente del negocio Por haberlo ahí se hacen los atrancones Hasta mediodía que se mueven los carros de ahí Que la calle es muy ancha Este es un sector no permitido para el parqueo de camiones Para el parqueo de vehículos Pues si tú te das cuenta A eso es lo que a menos la gente le hace caso Margarita Eguis para RTA Noticias Alerta en el sur del departamento del Cesar Por el reclutamiento de menores de edad Por supuestos grupos al margen de la ley En el departamento del Cesar existe alerta por el riesgo de reclutamiento forzado de menores de edad Concretamente en los municipios de Pailitas, Pelaya, Curumaní y Chimichagua Frente a esta situación, la Defensoría del Pueblo ya había emitido alertas tempranas en 2018 y 2019 Que a la fecha se mantienen vigentes, según la Oficina Asesora de Paz del Cesar El riesgo de reclutamiento de menores de edad lo protagonizan los actores armados Sin que exista especificación de algún grupo en particular A partir del riesgo a los menores de edad Las autoridades iniciaron campañas de sensibilización en los 25 municipios Denominada Una Niñez con Derechos es Una Niñez Feliz Ariandina no espera que las cosas pasen Hace que pasen Creamos el plan Súmate Con el cual brindaremos 17 mil millones de pesos en oportunidades e incentivos Está de vuelta con nosotros nuestro columnista Jefferson Chazay Para hablar de un tema importante en estos días El robo de información a través de las cuentas de WhatsApp En Colombia, especialmente aquí en Valledupar Varios periodistas, políticos y empleados públicos Ya han sido víctimas de estos ciberdelincuentes Hola, audiencia de RTA Noticias Hoy vengo a alertarlo sobre todas las maniobras y fraudes que están circulando Y que llegan hoy a tu WhatsApp Los ciberdelincuentes han puesto en marcha una serie de técnicas fraudulentas Con el objetivo de clonar tu WhatsApp Esos vídeos, esos enlaces que vienen de fuentes desconocidas Vienen con un propósito, es obtener los ciberdelincuentes e infectar tu móvil Lo que buscan ellos es, uno, tratar de secuestrar tu cuenta de WhatsApp Con el objetivo de poder obtener toda esa información que tienes dentro de tu móvil Entonces lo que ellos envían es un vídeo o un enlace fraudulento Con el objetivo de secuestrarla Desconfía de todo lo que te llega a tu WhatsApp Porque ellos lo que están buscando es obtener tu código de verificación El código de verificación que tú mismo has activado O que has activado para poder ponerle la verificación en dos pasos O el código de verificación para poder asegurar tu cuenta de WhatsApp Entonces cuando ellos ya envían ese enlace fraudulento Lo que están buscando es, de manera fraudulenta Buscando la forma de poder obtener que tú le entregues el código de verificación Los seis dígitos que te envía WhatsApp para poder asegurar tu cuenta de WhatsApp Entonces desconfía de todo Si recibes una supuesta llamada o un mensaje del supuesto soporte técnico de WhatsApp Es falso Todo lo que está llegando a tu WhatsApp con ese objetivo de poder obtener tu código de verificación Es con el único objetivo de secuestrar tu cuenta de WhatsApp Estar muy alerta y desconfiar de todo lo que llega a tu móvil Y todo lo que está circulando por las redes sociales Porque el único objetivo de los ciberdelincuentes Es poder clonar, secuestrar tu cuenta de WhatsApp Con el fin de extorsionarte La alcaldía de Valledupar contrató el programa de alimentación escolar PAE Para la población educativa del municipio La alcaldía de Valledupar a través de la Secretaría General Adjudicó el contrato 089 del programa de alimentación escolar PAE A la Unión Temporal Cobertura Alimentaria Valledupar El cual hará la entrega de 38.004 raciones diarias durante el 2021 A estudiantes de bajos recursos de las instituciones educativas del sector oficial de la ciudad Y de su zona rural De acuerdo con la Secretaría de Educación Municipal El contrato fue radicado por un valor de 20.677.308.480 Los estudiantes que serán beneficiados con las raciones suplementarias Obtendrán por medio de estas un 30% del valor nutricional durante la jornada escolar Las entregas se realizarán en cada una de las instituciones educativas A los estudiantes en alternancia y a los que tengan estudio en casa Cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad Y con el apoyo de los rectores, padres de familia y operador de programa Una pausa de comerciales en RDA Noticias Ya regresamos con más información El 2021 es un año para mostrar que nada nos derrumba Es un año para ser más empresarios que nunca La Cámara de Comercio de Valledupar Para el Valle del Reo Cesar te invita a que te acerques a nuestras oficinas Y hacer adelantar tu renovación del Registro Mercantil Registro Nacional de Turismo Registro Único Nacional de Libranza Y Registro de Entidades Sin Ánimo de Lucro Recuerda que el plazo máximo de renovación es el 31 de marzo Asimismo te invitamos que renueves tu Registro Único Proponentes RUP Cuya fecha límite es el 7 de abril Aprovecha los descuentos y tarifas especiales que tenemos para ti Recuerda que cumpliendo tus obligaciones mercantiles Apoyas a todo tu gremio empresarial Entre todos trabajamos por la reactivación económica responsable En la Cámara de Comercio de Valledupar Para el Valle del Reo Cesar Seguimos trabajando por el progreso económico y cultural de nuestra región Ricardo Rojas Osorio Elegancia y exclusividad Eso nos hace diferentes Moda masculina y femenina Confeccionada de forma exclusiva Ricardo Rojas Osorio Confección y elegancia Oftalmo Piñeres Es una clínica especializada en oftalmología En la clínica Oftalmo Piñeres Estamos ofreciendo el servicio De su especialidad en retina y vitrio Su especialidad en glaucoma Su especialidad en segmento anterior y córnea Su especialidad en oculoplastia Doctor Flavio Piñeres Andino Oftalmo Piñeres Clínica oftalmológica Retina y vitrio Albert Landi María Ángel Eduardo Jaime Maddy Adriana Freddy Lorena Iván Dayanis Todos ellos y muchos más Hacen parte del equipo de héroes de supermercados Mi Futuro Con su valentía y esfuerzo Abastecen a cientos de personas diariamente A pesar de las adversidades Ellos son el motor que lleva la esperanza de un mejor mañana Hoy, Valledupar y supermercados Mi Futuro Les decimos gracias Muchas gracias Las tortas de mami Las mejores tortas de Valledupar Porque las preparamos con todo el amor de mami Con solo probarlas Hace que te enamores para siempre Contamos con un personal altamente calificado Aplicamos todos los protocolos de bioseguridad Transporte rápido y exclusivo En Tortas Mami Te endulzamos la vida Cada vez más cerca Más cerca de ti Una institución que no se detiene Que evoluciona Que ha enfocado todos sus esfuerzos pensando en tu futuro Quiere hoy más que nunca estar ahí Brindándote todas las opciones que requieras Para que accedas a la educación superior Ariandina no espera que las cosas pasen Hace que pasen Creamos el plan Súmate Con el cual brindaremos 17 mil millones de pesos En oportunidades e incentivos Para que inicies tus estudios en el 2021 Hemos desarrollado diferentes planes de financiación Estamos construyendo la sede más grande del Cesar en Valledupar Estamos en constante desarrollo de nuevas tecnologías e infraestructura Por eso y muchas cosas más Podemos afirmar que nada nos detiene Llegó la corraleja millonaria Super Giro Cesar Depositen los buzones autorizados Las colillas de tu chance Mayor o igual a 2.500 pesos Y participa en los sorteos de televisor de 65 pulgadas Bicicletas, barras de sonido Y el gran premio mayor 10 novillas Aplican condiciones y restricciones En esta emisión de RTA Noticias Tenemos más información Como Martín Antonio Rodríguez Montaño y Rodolfo Carlos Barroso Mejía Fueron identificados los dos hombres capturados de ser responsables de hurtar más de 60 carneros de varias fincas del corregimiento de los venados Jurisdicción de Valledupar Se logró capturar a Martín Antonio Rodríguez Montaño y Rodolfo Carlos Barroso Mejía Quienes no tenían ningún tipo de documentación que acreditara la propiedad de 57 de los 63 ovinos que fueron hurtados de estas dos fincas Al momento de sus capturas Estas personas tenían en su poder 57 ovinos de los 63 que habían desaparecido en dos propiedades También se inmovilizó el vehículo que fue empleado para este acto delincuencial Y han sido dejados a disposición de la autoridad competente por receptación También quedarían implicados en el hurto calificado a rabado que se dio en esta finca No vamos a permitir que la delincuencia se apodere de los corregimientos de Valledupar Ni de el municipio, el casco urbano Por eso nuestro compromiso será enfrentar a la delincuencia Los dos supuestos responsables del robo fueron puestos a disposición de la Fiscalía Y deberán responder por los delitos de recepción y hurto calificado a rabado El anuncio lo hizo el comandante de la policía en el encuentro que sostuvo con el alcalde Melio Castro González Y los secretarios de Gobierno Departamental y Municipal Eduardo Esquivel López y Luis Galviz El Valledupar Fútbol Club sigue imparable en el torneo de ascenso Jugadas seis jornadas en el campeonato de la B en nuestro país El equipo verde y blanco sigue líder del campeonato Ayer venció por goleada seis goles por cero al Bogotá FC en el estadio Armando Maestre de Paballó Valledupar Fútbol Club demostró su poderío ofensivo nuevamente Con un Carlos Rivas inspirado, el equipo verde y blanco aplastó seis goles por cero Al Bogotá FC en el duelo correspondiente a la sexta fecha del torneo Betplay 2021 Rivas marcó en cuatro oportunidades al minuto 19, 23 y 45 del primer tiempo Y a los 13 de la segunda parte, Gianfranco Peña convirtió doblete al minuto 15 del primer tiempo y a los dos del segundo Los bogotanos comenzaron presionando a los vallenatos Pero la alta temperatura en el estadio Armando Maestre de Paballó Provocó que se fundieran los jugadores y terminaran brindando espacios que aprovechó bien la delantera del cuadro local Valledupar sigue líder del torneo, ahora con 15 puntos Huila lo escolta con 11 unidades El guardameta vallenato Aldo Montes completó su tercer partido sin recibir goles 270 minutos con su pórtico en cero Después de esta goleada, el equipo del profesor John Jairo Bodmer cuenta en su plantilla con los goleadores del torneo de ascenso Con los cuatro goles de la tarde del lunes, Carlos Rivas llegó a siete tantos Mientras que con el doblete a Bogotá, Gianfranco Peña completó seis en la tabla de artilleros Fortaleza en calidad de visitante será el próximo rival del BFC Partido que se jugará el martes 23 de febrero Los equipos vallenatos que participarán en el torneo nacional sub-17 de Difútbol Están preparándose, buscando su puesta a punto para encarar este certamen de talla nacional Los clubes de fútbol de Valledupar Que participarán en el torneo nacional de fútbol organizado por la división aficionada del fútbol colombiano Difútbol Se preparan para el inicio del campeonato El certamen estaba estipulado a iniciar en este mes de febrero Pero la organización está esperando el ok del Ministerio de Salud Bueno, gracias a Dios, pues vamos bien Vamos preparándonos bien con los trabajos que estamos haciendo cada día En la cancha de Panamá Ya llevamos cuatro semanas de trabajo Entonces esperemos que cuando empiece el torneo estemos a un 60% de lo que queremos En total serán 21 equipos vallenatos de la categoría sub-17 los que participarán en el evento deportivo Estamos aquí con las intenciones de este año prepararnos a la carrera, la verdad Que ha sido duro y va a ser duro para todos los clubes prepararse este año ya que el tiempo es limitado Y después de una parada de un año pues es difícil Y en eso estamos tratando de que los muchachos se coloquen a punto y se coloquen a tono para sacar adelante el torneo Ilusión Vallenata, Manchester, Real San Martín, Valle del Parque Football Club, Alianza Vallenata, De Pies a Cabeza, Nueva Generación, Valle Club, Grenio Vallenato, Internacional, entre otros Serán los representantes de la capital del Cesar en el evento deportivo Llegamos al final de las informaciones en esta emisión de hoy de RTA Noticias Es un gusto que estén con nosotros permanentemente conectados a través del canal 12 de Bayupar Y en nuestras plataformas digitales Muy buenas noches para todos Y en nuestras plataformas digitales